Ahora, Atlético Tucumán en el Monumental y esta historia. Bienvenidos a un Monumental José Fierro renovado, con vidrios laminados en las plateas en lugar del típico alambrado. ¿Quedó pintoresco o no, señor? Se va modernizando estas cosas, entonces una verdadera pitriera hacia el país. Fiesta en Tucumán por las obras nuevas y el regreso del fútbol, como es habitual. Un estadio colmado para ver al local que se movió poco en este mercado de pases. Nada que ver con su rival Atlético de Rafaela, que sumó 12 refuerzos y sufrió más de 20 bajas. Abrazo entre la pulga Rodríguez y Liop, ex-DT del Decano allá por 2011. 17 minutos y Franco esbutón y protagoniza este choque con su compañero Lucchetti. El defensor se llevó la peor parte ya que terminó cortado, pero seguiría jugando. Partido accidentado durante la primera media hora y muy trabado. Patadas fuertes de Pablo Cáceres, una sin pelota de Leandro González a Serrano y otra más de a costa sobre la humanidad de Emiliano Romero y por eso Tello, el árbitro del partido, tiene que empezar a poner orden. Atlético no hacía pie. 34 minutos de un lateral la peina Ramiro Costa. La aguanta Mauro Albertengo, se la lleva Costa. No puede esbutón y cruza el remate y pa los señores. Cómo nos salvamos, murmuraban los tucumanos. La rep es para aclarar que Lucchetti fue el gran responsable de que la pelota no haya ingresado. Muy poco del Decano, nada que ver al torneo pasado. Lo más destacado es cómo sale jugando aquí con Gudiño. Pase para Menéndez que le mete un taco precioso para habilitar a Leandro González. Pero el ex estudiante no encontró su mejor versión. De hecho, se iba a ir reemplazado en el entretiempo. Antes de irse al descanso a prestar atención, le queda al paraguayo Teodoro Paredes. Pero increíblemente, Lucchetti achica muy bien. Y le ahoga el grito a Juan Manuel López, que no estaba chocho para nada con la definición. ¿Felicitó Paredes en la jugada de eso? Sí, sí me felicitó. Pero bueno, fue más suerte que otra cosa. Y hubo una cuota de suerte porque el arquero da vuelta a su rostro a la hora del remate. Atentos, porque para el entretiempo paso a paso tiene su momento cinematográfico. Les presentamos al Hombre Araña de Tucumán. Esto no lo intenten en sus casas, pero este chico al mejor estilo Spider-Man. Tres paparedes con tal de cumplir su objetivo de ver al decano. No sabemos cómo lo hizo, pero en un casting para el Hombre Araña, el ganador es este que le sigue. Ya que con tres movimientos, sí, el tipo ingresó al estadio. Muy lejos de tener estas habilidades están Facundo Tello y sus asistentes. Ya que para arreglar la red del arco se necesitaron de cuatro personas. La gente pedía que el equipo reaccione y nosotros se lo pedimos a este hincha. El único sin remera en la tribuna local. Todavía estamos en invierno. Llega un regalito con Moni y todo de Carnielo para Menéndez. Que se había quedado cazando mariposas. ¿Qué hace el polaco? El lude por afuera y no. Llega justo Paredes. Esto seguía 0 a 0. La gambeta quizás era para adentro. La gambeta larga para adentro. Una de las opciones de donde estábamos nosotros era más fácil. Sí, por ahí sí se veía más fácil. Pero no, la verdad que tomé una mala decisión. Creo que me había quedado hasta el perfil derecho para meterle al segundo palo. Y bueno, ya será la próxima. Pensemos, pensemos. Pedía el deté de la crema. Pero el que no iba a pensar a la hora de pegarle al arco es Guillermo Acosta. Observen a Nery Leyes. Un león en el medio luchando y trabando para ganar una pelota fundamental. Levanta la cabeza y lo ve al bebé. Acosta libra a su derecha. Carga la potencia al máximo. Dispara y... Golazo sensacional de otro partido. Acosta la clavó al ángulo para hacer estallar al estadio. Para festejarlo embarazado. Dedicatorio especial. Sí, para mi mujer que está embarazada. Y bueno, esperemos a ver en la semana para ver qué no. Tremendo remate del bebé. ¿A quién van a tener que buscarle otro apodo? Nada pudo hacer el ex arquero de Instituto, Lucas Hoyos. ¿Quisiste ponerle ahí o no? No, le pegué al arco nada más. ¿Cerraste los ojos y le pegaste? Sí, sí. Me picó dos o tres veces y justo me picó la última y le pegué. Queda la bronca esa que te llegan una, dos, tres veces como mucho y te hacen un gol. Afuera la pulga Rodríguez y adentro San Pedro. Y a los 32 minutos. El partido se calentaba un poquito. El uruguayo Matías Avero que hacía su presentación en el fútbol argentino. Empujaba contra el cartera Rosales. Y a nueve minutos de su ingreso aparece en escena San Pedro y con una plancha. Descalificadora sobre Marco Bormino. Roja directa para el delantero de Chajarí de Entre Ríos. Y el lecano a sufrir en el final con uno menos. La crema mínimo se merecía un empate. Pelota al área para que otra de las caras nuevas. El paraguayo Robin Ramírez controle de pecho y meta una gran chilena. Pero Luquetti la desviaba con la vista. Tiempo de descuento. Centro al área. La peina Campi. Aparece el uruguayo Avero. Zurda y adentro, pero no. Posición adelantada. No era la noche de los santafesinos. Estaba habilitado Avero. En línea se ve que no sabe la regla que con la mano puede estar el jugador queda habilitado. A ver Chocho. Llega al centro y cuando la peina Campi, el uruguayo está en la misma línea que es Butoni. La jugada es muy muy fina, pero Liob tenía razón. Triunfo sin merecerlo para el conjunto de Asconzabal que suma 32 encuentros sin perder en su fortaleza. Y por eso el festejo de Sunchak. Saber que estos partidos pasan uno en 10 y si seguimos de esta forma vamos a tener buenos resultados. Jugando de esta manera seguramente vamos a conseguir muchos puntos. Esa es mi sensación de acuerdo al partido que hicimos hoy.